En mi mente estás, como una adicción, que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí, como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando Hola que tal amigos, espero que estén teniendo un excelente día Yo soy Abraham Navarro, bienvenidos a otro video En esta ocasión les voy a compartir mi tutorial sobre la canción tú, la versión con Karim León Una canción que me estuvieron pidiendo aquí abajo en los comentarios, muchas gracias por comentar Si no has visto mi video anterior, te lo dejo aquí arriba para que lo cheques Son tres canciones con solamente tres acordes y sin cejilla Tres canciones románticas, excelentes para dedicar y muy fáciles de tocar Antes que nada, si te gusta este video no olvides dejar tu like Si no te has suscrito te invito a que te suscribas y que le des a la campanita Para que no te pierdas mi próximo contenido Los acordes que vamos a estar utilizando van a ser Los acordes para la primera estroja van en este orden La menor La menor Re menor Sol mayor Do mayor Do séptimo Fa mayor Mi mayor Y la menor Y el rasgueo para la primera estroja va a ser Abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Dos abajo Y el rasgueo para la primera estroja va a ser Entonces comenzamos la canción en la menor Damos una vuelta al rasgueo que les mencioné Que es abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Dos abajo Y cambiamos de tono a re menor Vamos a hacer lo mismo Abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Dos abajo Y cambiamos a sol Igual Abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Dos abajo Y en do vamos a combinarlo con Dos siete Que va a ser así Abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Ahí metemos Dos siete Y dos abajo Nos pasamos a fa Así hacemos todo el rasgueo completo Abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Dos abajo Nos pasamos a mi Igual Abajo Dos arriba Abajo Dos arriba Dos abajo Y luego la Y cuando lleguemos a la menor Vamos a hacer esto Lo vamos a hacer por partes Empezamos Abajo Arriba Apagado El apagado va a ser Dándole las cuerdas Y le damos con la palma de la mano Como dándole un golpe Tapando el sonido Entonces hacemos Abajo Arriba Apagado Esa va a ser la primer parte Después Arriba Abajo Arriba Apagado Entonces le juntamos las partes Abajo Arriba Apagado Arriba Abajo Arriba Apagado Después volvemos a hacer Arriba Abajo Arriba Apagado Las tres partes juntas serían así Abajo Arriba Apagado Arriba Abajo Arriba Apagado Arriba Abajo Arriba Apagado Después seguimos Arriba Abajo Arriba Y ya todo junto quedaría así Lo voy a hacer lento En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando Para la segunda estrofa Utilizaremos los mismos acordes Que la estrofa pasada Solamente vamos a cambiar el ritmo Aquí ya va a ser ranchero Vamos a dar un bajo Cuando estemos en la Vamos a dar el bajo En la quinta cuerda Un radio para abajo Bajo Cuarta cuerda Radio para abajo Cuando estemos en re Va a ser en la cuarta cuerda El bajo Radio para abajo Quinta cuerda Bajo Radio para abajo Cuando estemos en sol Va a ser en la quinta Y sexta cuerda El bajo En do vamos a ser En la quinta cuerda Y subimos el dedo Y lo damos a la sexta cuerda En fa igual En la quinta y sexta cuerda Y mi también va a ser En la quinta y sexta cuerda El bajo En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Y mi necesidad De dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Y que te estoy amando Para el coro Los acordes van a ser En este orden Do mayor Do siete Fa mayor Sol mayor Do mayor La menor La menor Re menor Sol mayor Y do mayor Cuando empecemos el coro Vamos a hacer este arreglo Comenzamos con sexta cuerda Tercer traste Quinta cuerda Al aire Quinta cuerda Segundo traste Y quinta cuerda Tercer traste El coro Lo voy a cantar más grave Porque me queda un poco alta La canción Tú Y de nuevo tú Haces que no frague Justamente en ti Tú Aquí vamos a meter Otro arreglo Que va a ser Estamos en el bajo de Fa Sexta cuerda Primer traste Sexta cuerda Segundo traste Y sexta cuerda Tercer traste Que va a ser el bajo Para Sol O ya si quieres hacer Sol con cejilla Y haz a tu gusto Que serías Tú Y de nuevo tú Dejas que no frague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a mi cuerpo No me dejas Sí Aquí vamos a meter Otro bajo Ya que estamos en Do Quitamos el primer dedo Y el segundo dedo Lo vamos a subir Una cuerda En el mismo traste Que sería A la quinta cuerda Segundo traste Y de ahí pasamos a la Que sería así Entonces quedaría así Tú Y de nuevo tú Que entiendes y pasas Como una canto Tal y plena tú Te aguanto a mi fuerza Y mi talismán Tú Siguiente y suerte Entre cada Entre cada célula Vives tú Después seguiré el requinto Déjenme aquí abajo En los comentarios Si quieren que les haga un tutorial Del requinto de esta canción La siguiente estrofa Va con los mismos acordes De la primera y segunda estrofa Vas creciendo en mí Es inevitable Mis amos miradas Soy tan vulnerable Es prender la luz De cada palabra Te ha vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Después sigue otra vez La estrofa del coro Pero va un poquito Diferente al final Y sería así Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Amor Entre cada célula Después seguiría esta parte Es que has hecho de mí Lo que tú quieras Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tu ojos A tu cuerpo Con el cordeado Y en todo Vives tú Y ahí se vuelve a repetir otra vez Lo que sería la segunda estrofa del coro Bueno eso fue todo el video de hoy Espero que te haya servido Y que te haya gustado Déjame aquí abajo en los comentarios Si te gustaría que hiciera el tutorial De requito esta canción Si te gustó el video No olvides dejar tu like Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y que le des a la campanita Para que no te pierdas Mi próximo contenido Nos vemos en la próxima Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!